Buenas, que tal compañeros. Bueno pues hoy voy a enseñar un poquito cómo van los árboles, cómo están tirando. Está ya empezando todo. Algunos están brotados y otros están empezando a abrir yema y otros están hinchando ya yema para brotar. Vamos a dar una vuelta para que veáis un poquito cómo van. Bueno, los pinos ya están, veis cómo están alargando las yemas. Están muy bien. Ese bosque de arcio tridente también está muy bien. Está dado a la vuelta simplemente por eso, porque yo a la hora de cultivar, bueno, ya lo he explicado alguna vez, que giro los árboles, vale, porque el sol me sale por allí y para que el crecimiento al final sea por todos los lados igual. Entonces los voy girando. Algunos están girados por eso, para que me broten por todos los lados. Este es el bosque de líquidámbar que ya está empezando a abrir yemas también. El lechamaquimparis está ahí, un poco paraete, pero bueno, seguramente que en cuanto suba el calor ya empezar a brotar bien. Este es el campestere también, que está abriendo yemas. También está muy chulo. El bosque de piceas igual está, está dado a la vuelta, por eso, por lo que os comentaba. Para que el crecimiento sea por todos los lados igual. Ese bosque de olmos también está girado. Yo lo suelo hacer, ahora cuando empiezan a brotar, pues cada semana o cada diez días, diez días, los giro. Es un larix, también que está empezando a abrir, también muy chulo. Es un bosque de olmos que se lo formé yo de semilla. Este ya tiene, tiene ya como ocho años, no sé si, este año ha llevado a verazos. Este bosque de hayas, ese todavía no está, las yemas están empezando a hinchar, pero no tiene actividad. Y este sí, este, alguna yema ya veis, ya que se empieza ahí a hinchar y quiere empezar a abrir, que dentro de un poquito se pondrá chulo. Este es el manzano, que también ya está en flor. Muy bonito. Este arce burgueriano es el bosque. Este va un poquito menos adelantado, pero porque le da menos el sol. Vale, a que él está allá arriba, ese está allá arriba y le da más el sol y por eso también se retrena un poquito. Vale, este es el, el arce orange drink que os enseñé en el anterior vídeo. Muy chulo también, muy bonito. Mirad el verde, verde limón, así es un verde muy clarito, muy bonito la brotación del arce orange drink. Este es un Yamamomiji, también. Este es un bog, también ya hace bastante que empieza a brotar. Dentro pocos hay que pinzarle. Estos carpe, eh, carpe ercelti, perdonad, ya están empezando también, a ver si quieren enfocar, bueno, están empezando a abrir yema también. Este arce ño igual, ya está abriendo. Mirad el, el bosquecito de, de yingos que hice, que ya también está, está abriendo las yemas. A ver qué tal se pone esta primavera. Este freno, que lo tengo mucho cariño, también. Lo tengo ya bastantes años. Ya está también brotando. Carpe, también está brotando. La higuera también está empezando a abrir yemas. La encina esta, todavía nada. Todavía es pronto. Y el roble, este igual, eh, está empezando a echar yemas, pero este es de lo más, de lo más tardío. Bueno, por aquí tengo a este, llamamos Migis. Ellos también están muy chulos. Este otro son yingos también. Está empezando a abrir yemas. Marzuelo. Este arce de Soho, también que ya le veréis ahí dentro, que aquí nos aprecia muy bien. Es un árbol, pues, es grande. Y está precioso, está espectacular. Pero a usted me lo pasaré dentro y hablaremos un poquito de él. Vale, está igual, está girado, está mirando para allá. Por eso, para que la brotación sea por todos lados igual. Este, bueno, no se ve nada porque está girado también. Es el triple tronco, el arce de Yamamomiji, que está a tope, mirad. Que ahí dentro, la semana que viene, hay que pinzarle ya. Claro, le vas a dejar una semanita más. Ese es el bosque de arce de Yamamomiji, también. El que visteis, que lo trasplanteé. Ese está muy bien también. Igual, para dentro de una semana hay que pinzarle ya. Igual, está girado, está mirando para allá, para atrás, para que todo esto crezca. Porque si está allí dentro, no crece. Y eso, y todas las semanas, lo voy dando la vuelta y perfecto. Vale, este arce de Soho lo llama, que mirad que brotación también, preciosa. Este arce de Soho es muy bonito, luego ya le veréis dentro todo el día. Aquí, a ver, es muy bonito verlos todos así, pero donde se aprecian es dentro, ¿vale? Y nada, y ahora mismo, pues, bueno, estoy empezando... Ah, perdón, al final, bueno. Y nada, ahora lo que os decía, que estoy empezando ya a abonar, ¿vale? Le eché un tratamiento de fungicida la semana pasada, por el tema de la lluvia. Bueno, ya os conté. Y... Y nada, ahora, pues, abonar. Y estoy con el tema del riego, ¿vale? Lo estoy preparando, porque lo había puesto... Creo que pasa, yo al principio le había puesto los pinchos esos, ¿vale? Y el chorro, claro, no llega a abrir, ¿vale? Entonces, ahora lo estoy poniendo así, ¿vale? Separados, para que el chorro pueda abrir y me riegue bien, ¿vale? Porque estoy probando con el riego, ¿veis? Lo estoy poniendo. Así... Así... Va a regar mucho mejor. Y le va a dar a los árboles. Y estoy con eso, ¿vale? Ya me he hecho toda la primera balda. Esta, hasta aquí, lo llevo. Y, lo que os decía, voy hasta aquí y de aquí para allá. Me falta la... Esta balda y aquella. Pero poco a poco todavía, todavía tengo tiempo, ¿vale? Y montando el riego, dejándolo bien. Bueno, estos, ya veis, son... Son arcepargato también. Eso puede gonsai. Y aquí, bueno, semilleros. Algunas semilleras están empezando a salir. Por aquí, he visto... Ahí tengo un par de ellas. Por ahí otra, pero bueno, todavía... Todavía es pronto. Claro, yo... Aquí, la verdad es que todavía no... Todavía no me... No hace mucho calor. Entonces, no da mucho el sol. Y... Y que ha salido cuatro días el sol, realmente. No... No ha salido más. Cuando se va un poitín más la temperatura, yo creo que la semana que viene, que... Que ya se pone ahí... Creo que pasamos ya de los 20 grados. Empezará todo... Todo a reventar bien. Y nada más. No tengo... Mucho más. Bueno, estos son... Son esquejes que hice del... De los gingos. Que bueno, están brotando. Y a ver si... Si llegan a enraizar. Que no lo sé. Pero vamos... Lo pinché por... Por eso. O sea, en vez de tirarlo. Al final, pues si... Si enraiza. Pues... Igual. Y... Nada más. No tengo... Más que decir. Vale. Sigo con los talleres. Eh... La gente sigue viniendo. Ahora... Ahora empezaremos con... Con el tema de pinzados. Y eso. Ya terminan... Terminamos los trasplantes. Y ahora ya los árboles están empezando a rotar. Pues lo que os decía. Que ha pasado el coche escoba. Y he cortado el vídeo. Eh... Ahora mismo la gente... Viene a los talleres. Eso para el tema de pinzados. Y... Y eso. Vale. Ya sabéis que... Que si queréis venir un día. Y... Nos conocemos. Véis los árboles. Que yo... Yo encantado. Pues ya sabéis. Me... Contactáis conmigo. Tenéis por ahí el teléfono. Me mandáis un whatsapp. Y yo... Y hablamos. Vale. Sabéis que estoy aquí en Madrid. En Paracuyos de Jarama. Y... Y nada más. Vale. Mirad. Está empezando a salir el sol. Es que hoy yo estaba... Por la mañana muy nublado. Que bueno. De hecho hay muchas nubes. Pero mira. Ha salido el sol. Y... Y los árboles... Lo... Lo agradecen. El poquito sol que sale. Vale. Vale. Bueno. Pues yo creo que me voy a despedir... Del vídeo. Y... Según vayan brotando los árboles. Eh... Iré haciendo pinzados. Os enseñaré los que pueda. Y ya está. Para que los vayáis viendo un poquito. Vale. Bueno. Pues nada más. Eh... Me despido aquí. Ya sabéis. Y siempre lo digo. Que eso. Que si no estoy suscrito. Suscribiros. Que no cuesta nada. Y... Si os ha gustado el vídeo. Pues ya sabéis. Dadle un like. Y nada. Bueno. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.